¡Vamos a hacer salchichas de mumia! Necesitaremos espagueti en nido, hacia aplastados y rectangulares, salchichas. También necesitarás agoncolín para hacerle los ojos. Y una olla. Primero dile al adulto que te voy a cocer los espaguetis. Primero hagan montar la tele ya cocido. ¡Toro! Y después hacen la mumia. Enrollándolo al revés de los salchichos. ¡Ya está! Tendrá muchos ojitos, ¿vale? Recuerda dejar un espacio arriba para ponerle los ojitos. ¿A qué son muchos? ¡Mira mucho! Después, así. Ya cuando tenga muchos ojitos. Y después ya está. Ya sí tienes tu mumia. ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! Y deliciosa. Y deliciosa. ¡Muy! Tenemos que decir立 echt deliciosa. ¡Muy! ¡Gracias!